esta misión de pegar en el templo y es que bueno vamos a hacer esta vez como nos va hay que hacer para ustedes ¿Qué? no se malo en esta parte ¡Suscríbete! Un segundo alance. Es una locura que va a pelear a Campli. ¡Suscríbete al Món de García. ¡Uh! ¡Ahh! ¡Errrra! ¡Errra! ¡Errra! ¡Urra! 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 ¡Errra! ¡Errra! ¡Gracias! ¿Ya? ¿Eso era todo? Ya Hay el que más idiota de esto ¡Gracias! ¡Gracias! Me ha ido bien Con estas peleas de los monges, ¿y esto qué es? Y hay más, hay más Hay más monges por aquí, yo creo que sí Miren que por acá hay más Miren que por acá hay más Apenas son dos ¡Oh! ¡Me cascó! Toma, te la devuelvo ¡Uy! pero me la bloqueo ¡Uy! pero me la bloqueo Eso, no te pares más porque te va a ver peor Vamos Ay, se tumban de las muelas Ahí se tumban de las muelas Pero cuantos tengo que derrotar Ah pero este como que es el maestro Uuuuuh Daño aumentado Soy Bruce Lee Así que no tienen opción de ganar No 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 Tengo que derrotar 40 Tengo que derrotar 40 mods Tengo que derrotar 40 mods Qué pena yo, 26 No 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 ¡Suscríbete al canal! 34 y voy llegando a los 40 para acá y ni a un rasguño me han hecho 27, faltan 3, ¿dónde están los otros 3? 28, faltan 2, necesito 2 voluntarios que estoy calentito, mira, calentito ya se rindieron ¡Ustres! 39 29 oye, acá está el último oye, pero como los apilonesis, ¿vieron? y bueno a este que ataque sí me dio duro porque me contragolpeó y tómelo párele bola que contragolpeó y enseguida me decida tengo que esperar a que me ataquen vamos Sonsonete, ataca y usted no piensa atacar mira, mira el que la pase, el pase a la grulla y no piensa atacar es como idiota vamos a atacar mira como me hace el pase a la grulla él piensa que se la voy a se la voy a poner de papayita para que me den una jeta si ve el pase a la grulla como me hace este como que el maestro uy, pero le di se dejo dar la le tumbé la dentadura y todo combate Shaolin combate Shaolin bueno, y ahora que tengo que hacer? vamos a otra misión aparte de... bueno, ya hicimos lo del templo por ejemplo esta misión alta velocidad esta misión si no la hago no creo que la haga lo mismo que esta o sea, misiones de carreras así, de esas ahí, no trabajo de policía y que tal se hacían? pero oculta pero bien lejos recuperación de camión toca cruzar todo Hong Kong hay otro por aquí bueno, nos tocó hacer esta secundaria mira, nos tocó hacer esta secundaria vamos allá pues eso es una vez que no que de lo Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Oh, ok. No, 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 no. No, 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 no. Pero, que este idiota. Es que cuando uno va a perseguir un carro, todo se traía a Zambeán, este idiota. No, 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 no. No sé ni que es lo que tengo que hacer con este carro. Si es detenerlo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me está haciendo deñar toda la guerra al marzo. Estos carros de la policía así son lentos porque... Estoy buscando para pasarme a algún lado para decirle que puedo... No, no, no. Este carro que es bien lento y los otros que se atrae esa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Arreti, arrreti! ¿Para que arreste? Es para arrestar como es hombre Pero como es para arrestar esta porquería de gente, hombre, no es hombre, es hombre, es hombre, es algo que se le hace ¿Para que arreste? Creo que sí Entonces vamos a otra misión Que es de la misma que es trabajo de policía Espero que no sea de perseguir las persecuciones porque es una fastidia esta perseguiendo un carro de eso No hay una roba Necesitamos la P.T.U. para responder Estamos en el camino We got them on the run No! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡We need him in! ¡Alive! ¡Oh, my God! No me matas, no me matas Venga acá, ¿ponde vas? Se quería ir de rositas, ¿no? Logro desbloqueado a gente Ha completado el 25% de todas las misiones Y vamos por otra que se llama Esta esta bien lejos, le cuento Lo bueno es que este carro es rápido Lo bueno es que este carro es rápido Para arrestar a los delincuentes Tienen que despichar la B Pero yo en la primera me cansaba de despichar la B Pero acabe y no, no salía Ya no hay que darse la búsqueda No hay que darse la búsqueda No hay que darse la búsqueda Tienen que atravesarse un poco de bichos estos Vamos, vamos, tu puedes Los tomamos algo aquí Tome rápido Saina que no tenemos tiempo Vea el punto de vista privilegiado Uy, como me subo ya Por donde me subo ya Ah, por aquí Por ahí no, por ahí no amigo No inventes esas maricadas porque Hay que subirte por donde hay que subirte Listo Le pegué en toda la cabeza Tenía que matar al que tenía al policía Al que tenía al Rene O sea, al delincuente Y lo hice bien Ahora veamos que más tenemos por acá Bueno, esta ya sabemos que esta paila Esta pailas con eso Pero tenemos esta que también es de vehículos que también pailas Porque a mí no me gusta estar rodiendo con Con carreras de auto y eso, eso no es lo mío O sea, no es lo mío Y tenemos esta Que me toca como muerte por mil cortes Que ya la intenté por fuera, fuera de cámara Y no ha podido, o sea, como que me quedo grande ¿Y por qué no hacíamos algo? ¿Qué tenía onda? Yo vi algo acá cuando estaba haciendo una misión, que era... Era como una cámara Pero ya no está Pero ya no está Volvamos al carro Bueno, no pensemos de vez Vamos a hacer esta misión, que está... Por acá Pero es que no, pero es que... Vea todo lo que tengo que pasar Me toca pasar cualquier cantidad de... Recuperación de camión, vamos a eso Vamos a ver que tal es la recuperación de camión Tenemos que girar Uy... Me tira el bicho ese del agua Bueno, 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 bueno Tienen que ser... Un pariente de gruesa porque... Uy, es que me... Voy a cogirme... Un pariente de col Thursday No le digo... Que esta misión me toca pasar todo a la ciudad de Hong Kong este carro es como un carro de carrera uy y esta cual es tenemos, ah no bueno quédate quieto porque esto es una misión que está en como de carrera de alta velocidad, eso no cuidao, 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 pero que te pasa, pero te vas a atravesar ya me hizo perder la ruta una ruta que lleva bastante bacana que es esto, pero no puede frenar un momento señora, cuidao con esa moto uy que pena, que pena, que pena pero es que este carro como no lo puedo no pisar porque que pena contigo no puedo porque la 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 Lo bueno es que este viejo como que todavía no se ha desbloqueado Logra desbloquear al hombre que pasea Bacano el paseito no, pasea toda la ciudad de Hong Kong, de un lado a otro Bueno que como que no se ha desbloqueado todavía El viaje rápido, creo que debe de tener, porque con todo ese mapa tan grande Debe de tener un viaje rápido este juego Pero ya llegamos Freno, 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 hay que pisar el freno Hay que pisando, freno, freno, freno Esperemos que aquí Vamos a echar una caminadita por acá Porque a ver si hay Coleccionables o algo Pero en este parque no hay ni buena vida Porque No, porque el parque es bonito, el parque está bonito Es como a jugar acá en Bogotá Pero no hay lo que yo busco No hay lo que yo busco Y vamos a lo que vamos Ven habla tu que es lo que quieres hermano Sube a la moto Uh pero que motaza papá Vea lo que me da este chino desgraciado Que moto Que nave Con tiempo Ah pero es con tiempo esta misión Espero que me alcance El camión está acá Lo tengo, lo tengo Sal del carro Ladrón de mierda Te lo rescate chino Vamos a ver que tenemos para acá Uh pero me están levantando bala Vámonos, 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 vámonos con el cañón Aunque no Escapa de la policía Tuve que dejar la hermosa moto Para montarme, subirme en este Latón viejo Chao contigo Toca la reversa Porque voy en vía contraria Vía contraria de la misión Esta del otro lado No, no, esta del otro lado Aquí no es Esta del otro lado Parqueadero Acá esta chinole Pero que chinole te parqueaste Voy a parquear el camión ¿Y dónde lo voy a parquear? Hay que meterlo en la bodega Y eso era todo Lo que tenía que hacer con el camión Miremos a ver que más tenemos Esto que es Tienda de vehículos Vamos a comprar un carro Ya está Así de sencillo Pero Sí, sí, vamos a comprar otro carro Ah, pero es que estoy ahí Estoy justo aquí Será el otro que venden los carros Uy, esa moto Me encantó esa moto Pero Que no 150 Clase A Exige Prestigio 4 ¿Será que la compro? Vean este carrazo Vean este carrazo Vean este carrazo Yo voy a comprar esta moto Tu prestigio es demasiado bajo Para esto Ay tú Pues Y entonces ¿Por qué plata tengo? Tengo 621.900 Y entonces ¿Cuál compro? O sea Soy de baja calidad ¿O qué? No me pueden vender Esa moto Entonces Vamos de acá Lo malo Es que mi carrito Quedo botado Tengo que pasarme Por un Amarillo El club de artes marciales Redada de drogas Ah, pero no está redadita de drogas Parece la recuperamos Lástima que no me pueda hacer la admisión de los De la carrera De los De los autos Carrera de coches Que fastidio Eso es lo que caga este juego Eso es lo que embarra este juego Uy, ¿qué es eso? ¿Qué está allá? Una cámara Está arriba ¿Se la pillan? Eso que Alumbra Eso es lo que caga este juego Las misiones esas de carrera de carro Eso nunca me ha gustado Está con carrera Eso no aguanto Redada de drogas Uy, tienen una chica aquí Lo hagan más teriles ¿V Meghan verso Janeiro? ¿Van??? Voy a guayan echar Si bien, voy a ir Vol Guillén Voy a guayan de oro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!